Si sabes que ya tengo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal, me voy a acercar y voy a armar plan Solo compensamos a cerrar el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos más bien y más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, dejo que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, dejo que te diga cosas al oído Y hazlo cuando toma el escrito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, dejo que te diga cosas al oído Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, dejo que te diga cosas al oído Tengo la piedra Despacito Quiero respirar tu oigo despacito Dice que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y acerrar tu cuerpo como manuscrito Quiero revelar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Dejame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa de Puerto Rico Hasta que las solas griten hay bendito Para que mi ser yo se quede contigo Pasito 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 Solo se ha bendito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esta belleta es un rompecabezas Y para montarlo aquí tengo la piedra Pasito Pasito Solo se ha bendito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esta belleta es un rompecabezas Para montarlo aquí tengo la piedra Y es que la piedra es un rompecabezas ¡Gracias!